En otra información, un joven por Poco y Olincha en el sector Pueblo Nuevo, en momentos que fue sorprendido robando en plena luz del día, aseguran. El individuo que fue golpeado por los moradores y debió intervenir un agente policial que no estaba de servicio para impedir mayor maltrane. No, 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 no. ¿Pero qué estaba robando él? No, parece que se robó algo por ahí a ti. Estaba cogiendo. ¿Esa mujer que la agarró de policía? Sí, sí. Ah, ese hombre no es de aquí, ¿verdad que no? No, primera vez que lo vemos. ¿Primera vez? Ok. Hasta el momento, él mismo está detenido y siendo investigado por la Policía Nacional. Para ustedes y nosotros, José Fabián Jr.